Muy bien, y continuamos con la información y vamos a hablar acerca de un conflicto de la empresa Trasnea en la localidad Barranquera, donde está la sede de Trasnea acá en la provincia del Chaco. Hoy hubo una manifestación para visibilizar la situación de los trabajadores de esa empresa de distribución de energía. Y estamos precisamente con Sergio Ríos, Secretario General del Gremio Luz y Fuerza. ¿Cómo le va, Sergio? Muy buenas tardes. Le saludas a Juan Manuel Lúfero para Ciudad Televisión. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo para aclarar nomás soy Secretario Gremial del Sindicato Luz y Fuerza. Bien, contanos un poco acerca de por qué llegan a esta instancia. Hoy veíamos que se estaba manifestando, hubo quema de cubiertas y la idea un poco era visibilizar el conflicto que se tiene. Sí, nosotros como gremio venimos hablando con la empresa Trasnea desde marzo. Y ellos se negacionan a dar solución a los trabajadores más sindicatos. Tenemos diversos incumplimientos, lo que es recomposición salarial. Ya tuvimos cinco audiencias en lo que es el Ministerio, junto a la empresa y el sindicato, de los cuales no tenemos ni una solución. Tenemos problemas en lo que es liquidación de sueldo. No solamente eso, también hablamos en lo que es los elementos de seguridad para el trabajador, lo que es la indumentaria, la ropa, camisa, pantalón. Y lo más importante que son los zapatos bioeléctricos que llevan el trabajador, que están tocando contención, por seguridad también de la persona. Claro. Así es, bien. ¿Y no hubo acuerdo, no, con estas reuniones que ya venían dándose? No, no, no hubo ningún acuerdo. Por eso yo te decía que tuvimos cinco audiencias en lo que el Ministerio de la Nación, donde se encontró una empresa con la Federación de Trabajadores de Lucha y Fuerza y no llegamos ni una solución. Hoy nos encontramos, el miércoles, el miércoles, mejor dicho, 26, a partir de las cero horas, empezamos con medidas, con trabajo de ticto de reglamento y asamblea permanente en el lugar del trabajo. Hoy tuvimos asamblea, también para estar tranquilos a lo que es la audiencia, mantenemos guardia mínima para mantener el servicio. Claro. ¿Cuántos trabajadores son los que están acá en la planta de la provincia del Chaco? En la planta, en la provincia, son casi 100 trabajadores y trabajadoras. Bien, y como decías, a pesar del paro, están las guardias mínimas, así que el servicio eléctrico está garantizado en lo que refiere al trabajo que ustedes realizan. Exactamente. Nosotros queremos dejar bien claro a la audiencia que el servicio se va a mantener con guardias mínimas, así que que se queden tranquilos. Nosotros también, yo quiero dejar algo claro, que en estas medidas que estamos haciendo para los trabajadores, hacemos la empresa, reclamamos que nosotros, hoy decimos que en la canasta básica están 230.000 pesos. Un trabajador de nuestra empresa, Transnea, está cobrando 120.000 en mano. Claro. Y sí, es una situación compleja, ¿no?, como muchos otros trabajadores, ¿no?, de la República Argentina, con el tema de la inflación y los sueldos que no alcanzan. Exactamente. Por eso también nosotros estamos abiertos al diálogo. La empresa hoy se llama, nos interríamos a hablar, pero también queremos que traiga algún tipo de respuesta y solución a nosotros, digamos. ¿Y qué le dice la empresa? Porque las utilidades de este tipo de empresas son muy importantes, ¿no? Y la empresa se viene, a nosotros venimos, como te decía, veníamos dialogando desde marzo y hasta ahora no tuvimos ninguna solución. Hoy nos lleva a estar en un trabajotito de reglamento junto a una asamblea permanente, a dar el trabajo. Claro. Bien. ¿Y cómo van a continuar las medidas? Hoy se hizo esta manifestación y cómo van a continuar las próximas horas, los próximos días, si es que no hay una conciliación, si no hay una nueva reunión con los directivos de la empresa Trasnea. Y nosotros vamos a seguir lo que es asamblea permanente, lugar de trabajo, y claramente manteniendo la guardia mínima hasta que nos sentimos a dialogar. La intención es entrar a dialogar y llegar a una solución. Claro. ¿Puede llegar a agravarse el conflicto en torno a las medidas que se tomen? Y hasta ahora no. Vamos a seguir nomás con la asamblea permanente. Claramente que si no tenemos un tipo de respuesta vamos a llegar a un paro total. Claro. Pero hacemos esto al diálogo, eso no quiero dejar en claro. Claro. Bien. Y esto se está también repitiendo en las diversas sedes que tiene en el noroeste argentino Trasnea, ¿no? Pero no es algo que es puntual acá del Chaco. Lo que es todo Trasnea, lo que es Nea y Noa. Claro. Porque hoy también está Trasnea y Trasnoa. Claro. Así como Chaco, Corrientes, Formosa, Ainterrío, Santiago del Estero, Catamarca. Todos estamos en la misma situación. ¿Y cómo se llega a este conflicto? Usted decía, ya hace muchos meses que vienen dialogando y sin embargo no ha habido respuesta y se llega a esto, ¿no? ¿Cómo se llega por ahí con, no sé si la falta de diálogo o la falta de respuestas en realidad frente a los reclamos de los trabajadores? No, y nosotros, como yo te vuelvo a decir, en marzo estamos dialogando, dialogando porque la verdad buscamos lo que es la paz social. Claro. Pero la empresa, la te digo, se llega a dar la solución a los trabajadores. Como usted decía, no puede ser que la canasta básica sea 230.000 pesos y un trabajador llega a la casa 120.000. Claro. Pero lo más importante es que en todos los reclamos que venimos haciendo, por ejemplo, el zapato de eléctrico que el trabajador tiene que tener como los guantes que es la seguridad de su misma vida. Hacer el trabajo lo que contención bien. Claro, porque ustedes tienen un trabajo muy importante, ¿no? En cuanto al manejo de la electricidad, de la distribución de la electricidad hacia la provincia del Chaco. Es un trabajo sumamente riesgoso y peligroso para los trabajadores y tienen que tener, me imagino, la ropa adecuada para trabajar y eso es lo que no le estaría proveyendo a la empresa. Exactamente. Por eso yo le decía al comienzo de la nota lo que son diversos incumplimientos. Claro. Así también como la recomposición salarial anual y los problemas de liquidación de sueldo. Claro. ¿Y qué le dice la empresa a todos estos reclamos que no les han cumplido? ¿Qué les dicen? ¿Que no hay plata? ¿Que no hay presupuesto? ¿Cómo? ¿Qué le dice la empresa ante los reclamos? Nosotros venimos hablando como decía, veníamos hablando con la empresa pero no da cumplimiento. Dice, sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver y la tira para adelante la pelota. Y nosotros, vuelvo a aclarar, en marzo venimos nosotros dialogando pero llega un momento que tenemos que parar y comenzar con medidas. Claro. Imagino. Bien, Sergio, le agradecemos por esta comunicación. Vamos a estar seguramente en los próximos días comunicados para ver cómo continúa este estado de asamblea permanente de los trabajadores de Transnea. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo y hacerles saber a la audiencia los problemas que estamos teniendo los trabajadores de Transnea. y dejarles claro que el servicio se va a mantener con guardia mínima y que la empresa también sepa que nosotros estamos abierto al diálogo como sindicato de lucha y fuerza. Así que agradezco el espacio que nos dieron a nosotros para poder hacerles saber a la sociedad y problemas que estamos teniendo. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.